Así no es Dizzy Se me olvidó La de diciembre Déjenme la jarrita si quiere Espérenme Ahí porfa Gracias Bueno, muchas gracias Sí señora Tropicana, ¿cómo es Dizzy? No, no La cuña La cuña Del día de hoy ¿Qué más Juan, cómo vas? Bien, hola Todo bien Creo que estamos en vivo Espérame Confirmo si estamos en vivo Espérame ¿Vas a prender la cámara? Ah bueno, tu cámara no está en vivo Espérate me peino No te preocupes que Solo está la voz en vivo Ajá Sí, sí, ya estoy en vivo Voy a ver si me escucho en vivo Ay, sí que suena chévere todo en vivo Muy buenas tardes para todos Otro jueves que nos encontramos aquí Para poder compartir después de una jornada laboral bien dura Con, con, ¿cómo es que lo llaman allá en Bogotá? Así como la cosita que te comes Prende una torta Entonces No sé Y si tiene el cafecito al lado Pues más rico Hoy me acompaña mi amigo Mi mejor amigo Para que no queden cortas las palabras Juan Gabriel Ingeniero electrónico Tiene más maestrías que yo A él es el que se le sube la presión Cuando juega video Y voy a aumentar un poquito la pantalla Aquí A ver, no sé No sé A ver, ¿cómo? ¿Cómo hago? Para que quede solamente Sin que se me vea mi video A ver, abrir imagen En imagen ¿Qué es esto? Brujería, listo Eso, así Listo Ah, no le puedo hacer más grande Está ahí Pero bueno Ahí ya te hago grandecito Y ahí alcanzas a salir Listo Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Bien, bien Todo bien Aquí emocionado de ver A ver qué aprendemos hoy De inteligencia artificial Y yo publicando el código de la empresa Me pueden demandar por esto Es que apenas acabo de salir del trabajo Me disculparán Eso se evita Y bueno, Juan Primero cuéntame ¿Qué te motivó A acompañarme en esta tarde? Creo que es interesante Todo lo que es temas con tecnología Lo bonito del canal Es que en el canal Vamos haciendo pruebas De herramientas Lo que he estado haciendo Fecor En este canal Es pruebas de herramientas De inteligencia artificial ¿No? O sea Generando imágenes Cosas que detrás De todo eso Pues hay toda una Una ingeniería Unas programaciones Bien interesantes Y pues eso es Eso es lo chévere ¿No? Ir conociendo Qué existe hoy en el mercado Qué existen De herramientas Que la verdad Que si uno no miro Una transmisión de estas Quizás no se entera ¿No? O sea A veces Salen Tanta cosa nueva Pero Son tan técnicas Que Quizás no nos alcanzamos A enterar Pero pues Es lo lindo Bienvenidos a A este canal Gracias Y por la cuña Y con mi amigo Teníamos un podcast Que Que se llamaba Pildo Geek Entonces Si quieren ver Las grabaciones Antiguas Ahí en el canal Está Por acá Tenemos Y bueno Qué alegría Tochicitos Me dice que Coloqué mal La categoría De la transmisión Estoy por OBS Tochi ¿Por dónde Cambio la categoría? Mientras Tochi me va diciendo Y como solamente Tenemos una horita Para hablar de tecnología Hoy vamos a seguir Con el tema De estas inteligencias Artificiales Que se pusieron Muy de moda Este año En el que Solamente recibes Una descripción En texto Y él te genera Una imagen Ya vimos Dos Uno que es Dalí Que fue el primero Que vimos Con el experimento De la vaca Y el pollito El segundo Que fue el de Mid Journey Que hicimos El de los perros Jugando a Xbox Y entra un tercer Competidor Que dicen Que dicen Que este supera Tanto a Dalí Como a Mid Journey Que se llama Ay como es que se llama Bueno yo por acá lo tengo Pero yo por acá lo tenía listico A menos que se me perdió Ah bueno lo tengo acá En el otro portátil Dream Studio Dream Studio O como el estudio soñado Entonces espérenme Yo ya les comparto Esto que ven aquí En el Discord Es de la versión anterior Sino que traía Este caso interesante Este es del Diseñado por Mid Journey Porque miren Que diseñó A una mujer Con rasgos perfectos Entiéndase perfectos Pues a lo que la máquina Entiende como perfección O como belleza Pero la hizo muy muy real Entonces Bastante De esto van a salir avatares Van a salir nuevas Inteligencias artificiales Diseñadas Con este tipo de tecnologías Entonces bastante Bastante sorprendente Entonces mientras tanto Yo voy cerrando Las ventanas de la oficina No me vayan a demandar Y un segundo Yo donde deje esa ventana A ver Yo creo que está por acá Y hoy vamos a A probar esa herramienta A ver Sí Sí señor Sí señor Ah buenísimo Sí señor Espérenme Espérenme Yo abro el Notion Yo tengo todos mis apuntos De Notion Notion no me paga nada Por eso Pero es una excelente herramienta De hecho Deberíamos dedicar Un capítulo a Notion Deberíamos ¿No? Cómo usar Notion En la vida En la vida diaria Un segundo Menos mal Yo soy muy organizado Yo tengo O bueno No sé si sea organizado Tengo ¿Cómo se llama eso? Como un Fanatismo A tener Todo escrito Y organizado Y tener apuntes De todo Aquí está P1 Listo Listo Este es Dream Studio Dream Studio También como los otros Nos dan unos créditos Para probarla Para jugar un poquito Con ella De hecho Como para una primera prueba En el historial Miren que tengo al perro Jugando a Xbox Obviamente no me lo hizo Tan Tan chévere Como 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 los otros Pero este funciona Con otro modelo Que se llama Stable Diffusion Dream Studio Es la herramienta La API Pero el modelo Como tal Se llama Stable Diffusion En este caso Si ustedes miran El menú de la derecha Vamos a utilizar La versión 1.5 ¿Vale? Y muy similar A los otros modelos Nosotros tenemos Un texto Que se llama Prompt Donde colocamos La descripción De lo que nosotros Queremos Hay unas sugerencias En la misma página Ustedes le dan Aquí en Prompt Guide Y entonces Él le dice Bueno Si quiere un dibujo Básico De una descripción Sencilla Por ejemplo Un panda Un guerrero Con una espada O un esqueleto Si usted ya quiere Un estilo artístico Puede colocarle Realístico Pintura hecha en aceite Dibujo hecho Con pincel O un concepto Artístico Si quieres Algo más real Una foto Fotografía Algo hiperrealístico Algo realístico Son como pequeños tips Que a diferencia De las otras herramientas No las teníamos No sé si se acuerdan Que nosotros Íbamos como experimentando A ver que iba saliendo Y al igual que nosotros También nos permite Escoger el artista O sea Si quieres que se parezca A un artista Que nosotros conocemos De aquí de los que yo conozco Da Vinci Van Gogh Van Gogh Y de los otros Perdón No soy muy culto En la pintura Y ya miren que Las instrucciones Son bastante sencillas De hecho Cuando nosotros Leamos aquí en Dream Él ya nos da un ejemplo De hecho Yo creo que lancemos Este primer ejemplo Que es la sugerencia Que nos da Que dice Un sueño De una galaxia distante Por Caspar David Fredrich Me imagino que ese es El estilo artístico Ah y bueno Este es otro tip Que la pintura Sea del estilo Que haya estado En trending O en los primeros lugares En páginas como Artstation O Debian Art Si entonces Como este fue entrenado Con muchas imágenes De internet Él va y mira Que imágenes estuvieron En el top 10 De las imágenes favoritas Por las personas Demoled Dream Y ojalá no se me acabe Los créditos Con esta imagen Salgo Cuántos créditos Tenemos con este programa No sé Yo estuve revisando En Como en la Yo creo que aquí Membership nos da Algo de información Pero no No encontré Solamente sé No sé si mira Si se alcanza A ver en la parte de arriba Que por imagen Nos dan un crédito Cierto Y miren que esta fue La imagen generada Ahora Al igual que en los otros Modelos podemos seleccionar Que nos generen Cuatro Sugerencias De una imagen O sea cuatro imágenes De un texto De entrada Pero obviamente Eso implica Pues más costos O sea aquí Si nos van cobrando Por 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 cada imagen Diseñada Entonces no sé ¿Qué se te ocurre Juan? Como para empezar A jugar un poquito Con esta herramienta Vale A ver Dices que Toma cualquier imagen De internet ¿No? Pues está entre nada ¿No? No es que vaya Y la descargue Y te la muestre Él fue entrenado Con imágenes de internet Obviamente Porque son de dominio público Si lo subes en internet Ya no te pertenece El capítulo A la reina Isabel Entonces vamos a colocar La reina Isabel Que debe haber ahorita Mucha imagen Reina Isabel No sé Mezclémosla Con algún personaje Bien ficticio ¿Qué se les ocurre? A ver ¿Cómo? ¿Si quieres algo con Spider-Man o qué? A ver ¿Con qué lo podremos mezclar? Reina Isabel Con GoldenEye Que es de Inglaterra GoldenEye no es James Bond James Bond Con la reina Isabel James Bond Y Ay ¿Cómo se llama? Este Este Es El agente Ale De Inglaterra Que es todo cómico Que hace Como una versión Mr. Bean O sea Interpreta a Mr. Bean No, no, no ¿Te acuerdas? Más bien Pone a Mini Me ¿O qué? ¿Sabes quién es Mini Me? Sí, sí El de Y Austin Powers Eso Pongamos Austin Powers Y el doctor malito La reina Isabel Y James Bond Bueno En la versión inglesa Creo que es Doctor Evil ¿No? En la película Creo Bueno Evil Perdón por la pronunciación ¿Qué sería el doctor malito en España? No creo que él sepa ¿Quién es el doctor malito? En España creo que es Mini Yo En serio En España es Mini Yo ¿Por qué? ¿Por qué tendrán esa Esa forma de De poner nombres tan raras, no? Sí Bueno Ahí está Reina Isabel con Mini Me Que no sé si en la versión inglesa Se llame Mini Me Porque así llego acá A Latinoamérica Pero No queremos desperdiciar los créditos Dale Pone Mini Me En Wikipedia Desde el front de Twitch Mientras tanto voy cambiando acá El Twitch Que parece ser que Lance más la configuración De la transmisión Anoche estuvimos jugando Con mi amigo Gears of War Si quieren ver la transmisión Estuvo bastante chévere Hace rato No nos habíamos estresado Tanto jugando Un juego Yo creo que fue una Situación muy estresante Nos tocó ir por Valeriana Y todo El Ascensor del Infierno Fue un capítulo Que nunca olvidaré Y tiene bastantes vistas No pensé que Que ese capítulo Fuera tener tantas vistas Si es Mini Me Ah pues para que vean Que el Mini Pues Mini Me Pero con Me en inglés M E M E Si así está Listo Ese es el nombre Real en inglés Muy bueno Demoledream Vamos a ver Que sueña Ay carambas Que loco Pero si es la reina Isabel No O me equivoqué Como la Sabes que tomo Veo que tomo Como creo que los hijos Esto es como una foto De los hijos De la reina O sea Se me hace que tomo Una foto de ellos Y la empezó a modificar Le puso la cara De James Bond Con el corte De Mini Me Porque si me parece Que es la cara De James Bond Creo que La otra señal No sé Si le pusiste Isabel II No Le coloqué solamente Isabel Reina Isabel Rey Reina No sé que Isabel O sea es Reina Isabel II Sí Reina Isabel II Porque entonces Ya debe ser No sé Qué número De Isabel será No sé cuántas Reinas Isabel Hay en el mundo Pero agarra Una reina Isabel Y mira Mira algo extraño Le hace como Una especie De estrella Como de Estrella norteamericana Sí No sé Creo que Dream De pronto es De pronto es Una inteligencia artificial Que manda Mensajes subliminales Ay mira esa Pero Pero cada vez Más rara O sea No me agarra La reina Isabel Pero a Mi Mi Si le pusiste Segunda ahorita Sí Con números romanos De hecho voy a subir Un poquito mi cámara Para que alcances Alcances Un segundo Un segundo Subamos un poquito Ahí está Y no sé pues Si el tamaño de la letra Ayude Ahí está Reina Isabel II O sea A mí me sorprende En primer lugar Que entienda Quién es el doctor Evil El doctor Malito ¿Sí? No te pone Otra cosa Y sabe quién es Minimi Y no supo Quién es la reina Isabel II Ahora no sé Si es Isabel O nos estamos Equivocando en algo No no sé Aquí estoy Vamos a ver Wikipedia Sí reina Isabel II Sí Bueno Especifiquemos más Eh From England Queen No From England Ah Es que estoy escribiendo En español Tenés toda la razón Claro Va y busca A la reina española Ah sí Algo estaba ahí Ah sí Sí Perdón Mi Spanglish Queen Isabel II From England With Minimi Doctor Evil And James Bond Y el profe Jonathan Va a estar orgulloso De mí con inglés Vamos a ver O sea ya miramos Que con español No funciona muy Ay caramba ¿Qué es eso? Cada vez más Cada vez más Horripilante Pero mira que no la hizo Pues ya hizo una reina Sí Creo que Creo que no sé Deberías Deberíamos No sé O por lo menos De los capítulos Que has dado En las En los En las herramientas Que se han utilizado Puntuarlos O sea darles Como una puntuación De acuerdo Como generado De las imágenes Porque digamos Me gustó más El que hicimos La prueba Darth Vader Esa No se miraban No se miraban Tan cómicos Ni tan Superpuestos Sino que era O sea Realmente combinaba O sea Armaba capas Yo no sé O sea Cómo está trabajando El programa Pero en ese programa Se notaba que armaba capas Y armaba unas capas Bien chévere Tal que Que en ese momento Le pusimos Creo que fue Doctor Strange Versus Darth Vader Y generó Algunas cosas Que como que Tenían sentido Pero su imagen Tenía lógica Acá veo que Las imágenes Que están Regenerando De su programa Son Muy superpuestas Como que Oye Agarro Allí lo que veo Es que agarro Una foto De la reina Isabel Antigua Y la cortó Y le pegó Por ahí Un niño Con la foto De Minimi O sea No sé Puede ser Un poquito Que no hemos especificado El estilo artístico Porque la ventaja Que tenía Mid Journey Que fue la anterior La que hablas Que fue en el capítulo Anterior Era que Era muy hecho Para artistas Entonces Todos los conceptos Eran muy muy Artísticos Y esos estilos Eran muy chéveres O sea Esos diseños Que generaba Eran Bacanísimos No buscaba Ser realista Si En cambio Estos Como que Si buscan Y cuando Quieren ser realistas Fracasan Ahí entran En ese valle De la incertidumbre Donde uno mira Y dice Esto está raro Está raro Pero Miremos Que dice En cuanto a los Estilos del manual Dice Que podemos pedir Realístico Pintura en aceite Pintura Hecha con pincel O un concept art Pero pues acá Si queremos algo realista Entonces Veamos Que pasa Si yo agrego La palabra Realistic No sé si Obtengamos Los mismos Resultados O se vaya A dañar Ahora Podemos aumentar El número De imágenes Acá Para ver Varios conceptos Tengo entendido Que por acá Por ejemplo Estos steps Es la cantidad De veces Que el modelo Itera Sobre sí mismo Para entregarte Un resultado Entre mayor Mayores pasos O steps Los resultados Van a ser mejor Pero Va a tener Un costo Mayor Entonces Podríamos Para experimentar Si hay una mejora En este momento Se encuentra En 50 Por lo general La inteligencia artificial Se sugiere Que esté sobre El 70% Agreguemos Le 70 Y veamos Pium Igual no está Mi tarjeta de crédito Ahí Vamos a ver Si mejora Ah Este tenía Otra Uy No Que miedo Uy Si Uy No 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 Que maniático Pero bueno Mira que esta vez Se hizo A James Bond Obviamente El rostro No lo hizo Perfecto Pero mira Los rasgos Las entradas De James Bond El peinadito Del último ¿No? Del Del ¿Cómo se llama? Tétrico Pero mejor Sí Ay no pero Igual estamos aquí Para experimentar Aumentémosle 90 pasos Y si se acaba Sacamos otra cuenta Y Si no sacas tu tarjeta Juan Y eso la metemos Experimentamos A ver No Tétrico Pero ¿Por qué Los hace Siempre Como muñecos Oye Y a la reina Isabel Siempre Yo esperaba Que la ubicara Simplemente Pero Uy No sé Es como Si está raro Está raro Porque Y no sé Por qué Siempre el Minimi Está en brazos Siempre es como Un bebé A ver Cambiemos el estilo No sé ¿Qué otro estilo hay? Ponle Bang Go A ver Algo así Como Ah bueno Tienes razón Realístico No Sino Aquí Bang Go Y Demole Que sueñe Voy a bajarle Esto nuevamente A 50 Para que nos alcance A las pruebas De hoy Veamos Acá Que más sepa Configurar Esto es el tamaño De la imagen Obviamente Entre más grande La imagen Más costoso Escala Pasos de entre Número de imágenes Podemos generar Más de una Demole Dos Hice un crédito Por imagen Demole Las dos De una Que me ofrece Hizo a Bang Go Pero bueno Mejoró Por lo menos El de la izquierda Si Es un Bang Go Raro Pero un Bang Go Pero raro Como es El meme raro De Mira Que acá hizo De hecho Es un autorretrato De Bang Go Aquí Este Este es Bang Go Y acá Hizo a Minimi Estilo Bang Go Siempre le hace Esos rasgos Que tenía El personaje Todos raros No sé Si este ¿Y quién es El de abajo? Ah Es el James Bond ¿No? Se supone Que James Bond Se supone Pero mira Aquí con los Estilos artísticos Como que sí Como que sí Le atina más Funciona mejor Funciona mejor Vamos Vamos A ver Miremos Si de pronto Tenemos problemas Es con la reina Isabel Y cambiamos A uno más actual Con nuestro ídolo Para compararlos Vamos a hacer una comparación Vamos a poner de nuevo Dark Vader Ah ok Solo para comparar O sea No es que no tengamos ideas No es que no tengamos ideas Pero es que ya Tenemos en la cabeza Que fue lo que nos Botó La inteligencia artificial Del otro programa Y ver que capacidad Tiene esta inteligencia artificial De generar Que falta de creatividad De esta gente Ya son las cinco y media De la tarde Ya estamos cansados Trabajando Ya Está quemado Está Tostado Ya está Yo escribí Dark Vader Escribí David Perdón Cansado Las cinco y media De la tarde Dark Vader Fighting With Doctor Strange O es Again Espérate Utilizo el traductor Para no No desperdiciar esta Enfrentando Peleando Peleando Contra Doctor Strange Again Again Chuchín Aquí no es With Again Esto va a servir También para estudiar Inglés bastante Ahí está Eh ¿Qué te digo? ¿Le ponemos algún estilo? ¿O dejamos que la guía escoja? A ver Dejemos la primera que escoja Dejemos la que Sorpréndenos Ah Es un cómic en la primera Es un cómic Es un cómic Eso sí está interesante Mira que Igual que la otra No sé por qué Tiene problemas Con el lenguaje Voy a abrir un poquito más Esto No sé por qué Se suponía que esta El lenguaje Lo podía Representar mejor Creo que es el otro Mid Journey Pero este también Tiene problemas Con interpretar El lenguaje humano Si miras que es como Para ellas Son unos símbolos Ahí todos Random Pero me sorprende Que hizo un cómic Lástima Bueno Yo creo que es el tamaño De la imagen Está yo recortado Porque realmente Aquí estaba El Doctor Strange Tenemos a Darth Vader Y esto te podría servir Como un concepto De tu cómic Si tú estás armando Sí Muy Este sí me sorprendió El cómic No era algo Que había entregado Otra Y acá tenemos A Doctor Strange Con sus Sus rasgos Bien de bajo presupuesto El Doctor Strange De la cómic Pero de Doctor extraño Es Doctor extraño De pueblito perdido El Doctor Strange Que esperábamos En WandaVision Si quieres Si quieres pongámosle Que sea más real Fotorrealistic Vamos Realistic Es que Es que No tenemos Con un crédito No tenemos Para pagarle derechos Autónomas Pero bueno Ahora hacemos Una de Downey Jr O otro personaje Disfrazado De Iron No 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 Ya lo tengo ahí para probar Pero quería como cerrar Esta trilogía De inteligencias artificiales de imagen No sé si te diste cuenta Que me generó el mismo estilo Como si no tuviera más referencias Sí, y lo raro No vi la parte de la de Raider O lo vistió así porque pensó Que era un Jedi, no sé Ah, bueno Aunque Si nos ponemos a pensar, el traje de Doctor Strange Y el traje de un Jedi son bastante parecidos Tienen así como su Ah, bueno, a ver Sí, sí te entiendo De hecho, el Mid Journey también intentó De hacer algo parecido, ¿no? Hizo como un Doctor Strange con Traje de Jedi Sí, acá yo no sé qué hizo Pero se enredó con la capa Doctor Strange hasta que le cae encima A Darth Vader Esta está rara, esta es Sí, quedó toda Como un Tomarte Eso es un cubismo Es un Picasso Está raro eso Es un desago Porque no No hizo nada Me gustó más el resultado de De Mid Journey El anterior Sí Me ha gustado más Sí, es más Más pro Aunque pues no se puede ser Que no sepamos manejar bien Esta herramienta todavía, ¿no? Porque acá Pues según el manual Hay más resultados Hasta chéveres Bueno, claro que en el manual Escogen lo mejor, ¿no? Es como cuando uno Escribe el trabajo de grado Más pones lo que funcionó Más pones lo que falló No sé No sé si probamos otro ejemplo De los que usamos antes O Jugamos un poquito Con la creatividad A ver, vamos a darle una Una oportunidad más a esto A ver Yo creo que le fue mejor Con las pinturas, ¿no? Vamos a ponerse Un poquito más fácil Vamos a ponerle ¿Qué otro artista había? Artista Bueno, realmente te agarran los que Pues en teoría Los que conozcas De hecho, hasta un botero Pongamos eso Vamos a ponérsela como fácil Vamos a decirle Vamos a ponerle Vamos a decirle No sé A ver Un jarrón Con una manzana Naturaleza muerta Con Sí, sí, sí Eso, pongámosle Naturaleza muerta Por botero, ¿o qué? Pues es que ahí nos traería Un cuadro de botero, ¿no? Cualquiera Más bien pongámosle A ver ¿Qué cosa no pintó botero? Iron Man Te muestra un Iron Man gordo Debería No sé Ponle Estatua de la Libertad Botero A ver Una versión de la Estatua de la Libertad Pintada al estilo botero Listo, ahí va Compear acá Sorpréndeme Tiún Ahí se fue Ah, le coloqué una imagen nomás Muy bien Eso sí fue Eso sí estuvo muy bien ¿Puedes ir a vender eso aquí al El Museo de Antioquia? Ese sí Ese sí estuvo más Sí, va mejor como Va mejor con los estilos artísticos O sea, como que Tiene más Más capacidad de en eso Por ejemplo, ¿qué pasaría Si fuera un Da Vinci? Que Da Vinci era como más Más Buscando la realidad A ver Es que sí Es que el ángulo Da Vinci era muy Claro que no entiendo El brazo que le sale En la cabeza Eso va para el código Da Vinci 2 La Estatua de la Libertad Perdida Pero sí Le va mejor Le va mejor Como con pinturas O sea Si quieren algo Como pinturas de artistas Que no pintaron Lo que no se les ocurrió Pues tranquilamente Lo pueden Me gustó el de Botero O sea, ¿cómo va a ser eso? O sea Me acuerdo del meme De los Simpsons Que dice Jefe Gorgori Pasó tal accidente Ay sí Lo voy a escribir En mi máquina De escribir Invisible Me imagino algo así A los artistas Me voy a inspirar Un rato Ya vengo Y listo Hay un artista Que es poco conocido No sé si lo conozca La IA Que se llama Hakana Mijoy Que él es del Putumayo En Europa es muy conocido Se supone Que en el mundo Se supone ¿No? Voy a ponerlo acá Voy a ver Si de pronto Él Pues la IA Sabe quién es Hakana Mijoy Que lo dudo Carlos Hakana Mijoy El estilo es De esta manera No sé si lo conocías Juan Él es del Putumayo Es un estilo Mira que usa Muchos colores Del Putumayo Azul, rojo, amarillo, verde Buscando cómo pintar La naturaleza Y según él Él Se pega Su yagesía Pinta Pinta lo que ve Se llama Carlos Hakana Mijoy Quiero ver Si esta IA Sabe Quién es Que lo dudo mucho Y si no Quiero saber Qué para él Qué es Hakana Mijoy Es un apellido Es un apellido De De familias indígenas En el Putumayo Pero es muy poco común Veamos Qué hace No Ahí sí Nomás Súper famosos Me gustó el de Botero Me gustó la estatua De la libertad de Botero Hasta ahora creo que Ha sido lo mejor Que ha generado Estoy pensando en algo Que no haya pintado Botero Así que sea como raro Wolverine Dale Listo Wolverine Botero Vamos a ver A ver Ah bueno No sé si lo interprete La IA Como el personaje Del cómic O como el animal Wolverine es un animal Allá Marvel Wolverine Eso Marvel Wolverine Botero Me sorprende que Botero Lo conozca La IA Es conocido A ver Es Botero No sé Wolverine Marvel ¿Qué tal hago Un Un perro maravillado Porque Marvel es Vamos Ahí va Puede ser Bien Muy bien No sé por qué le sale Un tumor En la espalda Pero bien Te has dado cuenta Que comete ese error Mucho Sí O sea Mezcla Muy raro Pero el concepto Lo tiene También colocaba Un miembro extra Por acá en la cabeza Siempre Para que no salgan Miembros extra Paga la suscripción Ultra Premium Voy a aumentar Voy a aumentar un poquito La imagen acá Para ver si podemos Verla Pues lo que Lo que hace Por encima Porque la está cortando Mucho Lo dejó sin ojos Le metió un tumor Atrás en la espalda Y eso que él se recupera Se autorregenera Pero me parece increíble Que sea capaz De hacer algo así Le dejó una Una pierna enorme Y otra bien flaca Pero Eso expresa El odio Que hay O sea Pero no De verdad Que Que es increíble O sea Antes Alguien que se le ocurra Esta idea Puede demorar Días Haciendo Este boceto Y la idea Te lo sacó ¿En qué? ¿Cuánto demoró? Ni un segundo Ve ese cuadro Que tienes en la sala Podríamos tratar De que lo rin ¿Eso dónde es? Iguazú Botero Es Es con Z ¿No? Sí Iguazú Va y Botero Creo que te va a hacer Las cascadas gordas No 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 Iguazú Por Botero Aquí plagiando A Botero Ya Mira 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 el cuadro Que tienes En la espalda Sí Claro Digamos Uno es El estilo clásico De Botero Que no es tan Tan de paisaje Si no mal Pues pongámosle Podríamos Un iPhone Un iPhone Cierto Vamos a poner iPhone Pintado ¿Cómo sería una versión de iPhone Pintado por Botero? iPhone Pruebamos las dos iPhone By Botero Tiene que mandar un iPhone Gordo Que imagen Tan rara Pero Eso va para interpretaciones Sí Mejor no nos pongamos a interpretar Pero Pero Yo sí les debo decir Es que O sea Por lo menos tuve el concepto De un iPhone Gordo O sea Mira como él piensa en un iPhone Gordo Camarotas Como Cerca de la cabeza Del personaje Y el chinito Que está vistiendo Al personaje No sé por qué Dije que es un chinito Pues seguramente Pensé que es un Por los rasgos Es que sí tiene rasgos Argos Asiáticos Y de hecho Tiene acá el corte El que Pues uno Relaciona con los luchadores De sumo O con las geishas Sí Bueno y pone un sumo Ah es un luchador de sumo En un cuadro de botero Es un luchador de sumo En un cuadro de botero Con un iPhone de botero Voy a agregarle la palabra Concept app Para ver si me pone solamente El iPhone diseñado por botero De hecho podríamos colocar iPhone Design By botero Ah estaría interesante Mira que es casi lo mismo Casi lo mismo Entonces vamos con el Design Design Así Claro que pues como botero Nunca ha hecho un diseño De algo Él siempre Trata de ponerte Gordas O gordos Claro que según botero Él no pinta gordos Es el estilo Que le Está de él Los espacios Sánchez Ah y este sí lo sacó Pero ¿Qué pasó? Se me acabaron Los créditos Así hizo Cuando nos iba a generar El iPhone Pues sí Un botero Ay pero mira Salió ¿Será que tienen problemas Con Yo creo que de pronto Tienen problemas De De licencias O sea Sí te lo hizo Pero no lo pueden mostrar O sea nos quedamos Con las ganas Pero bueno Había una forma De quitarle eso Pero bueno Tiene una sola camarita ¿Qué más se te ocurre? ¿Por dónde podemos Empezar a explorar También O cómo podemos Probar esta IA Como para ver Si la alocamos Si la logramos Sacar como De su confort Yo creo que Dándole una proporción O dándole más bien Un Resaltando lo positivo De esta Siento que es muy Muy Incluso Hasta el loguito De la aplicación Me dice que es muy Pensada Como para generar Cosas Tipo artista Sí Tipo pintura Mira que el loguito Es prácticamente Como al estilo Artístico de pintura Entonces creo que va Muy por ahí Yo creo que la mejor Hoy fue La de la estatua De la libertad Botero Creo que Ese estuvo muy Muy bien Creo que va Por ese estilo Y por los comentarios O sea por lo que nos Comentaste al inicio De De las Digamos De los Eh Sí O sea digamos De lo De la forma De darle órdenes Cierto Ahí el Manual Eso El manual Que nos mostraste El manual Lo sentí muy Muy como que Tienes O sea te genera Pero No son una sugerencia Creo que si debes Seguirla O sea Si tú la dejas sola O sea solo le das Palabras al azar Eh Forma cosas Vimos muy superpuestas Si tú ya Le especificas Mucho más Estilo de artista Tipo de pintura Bueno como Seguir muy 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 a pie Lo de Lo que hace esta Inteligencia Pues creo que va Es más Más potente O sea en ese sentido Estas imágenes que estamos viendo ¿Es generada por esta IA? No es de Mid Journey Trataba como de ponerlas Para que comparemos Y de hecho No no Total Total diferencia O sea es que la La otra La otra Aunque genera cosas raras Genera cosas raras Aunque no tengan sentido Como que por lo menos son Las puedes poner de fondo De pantalla De tu PC Y te van a Se van a ver muy bien O sea Genera cosas bien ¿Cómo se llama ese estilo artístico? Este es arte digital Arte digital Sí Arte digital O sea Si genera cosas con arte digital Y creo que va Es más potente Entonces Cada herramienta para su Su uso ¿No? O sea La otra estuvo genial O sea la verdad que sí Genera cosas muy chéveres Pero son más Más así como Subvestigadas Arte digital Siempre le pones Toque como Como moderno ¿No? Y no se ve tan superpuesto A mí se me ponen Un trabajo ¿Cierto? Porque digamos De hecho yo lo hago Esto es para Cuando haya Hay un problema en la empresa Ver qué se puede sugerir Si a mí me pusieran A escoger entre estas tres Inteligencias Es lo que vos dices Juan Yo me iría por Dalí Buscando el realismo Sin rostros Porque no hace rostros Mid Journey Para un arte digital Y este otro Para hacer algo más artístico Claro que yo por ahí miré Que él era capaz De hacer los rostros De personajes Pero hasta el momento Ha quedado como corto Con eso Corto Digamos con la reina Se quedó bastante Bastante corto Voy a hacer una cosa Dalí A ver ¿Y cuál fue el primero Que probaste El primero Imagínate el primero Dalí 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 Con ese hicimos El de la vaca Y el pollito No sé si te acuerdas Ah sí Hizo una vaca volando Una vaca real Con el pollo Y el incendio Sí 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 Voy a copiar La descripción De este Que me gustó mucho Muy cyberpunk Lo voy a pegar acá A ver Listo Cerremos el programa Con eso Listo Sueñe Uy Cómo pasa el tiempo De rápido Sí Ahí está la diferencia De modelo Ahí está la diferencia De modelo Sí Tal cual O sea Es Y yo lo que sí le veo Que tiene mucho error En la forma de cuerpo O sea Mira siempre Tiene errores En la forma De Mira las manos Mira las manos Mira dónde colocó Un dedo ¿Ya te viste La película En todas partes Al mismo tiempo Coreana? No Te la recomiendo Muy buena Muy buena Habla Habla del multiverso Entonces Ahí hay un universo Que tiene los dedos De salchicha Se parece mucho a esto Pues bueno Esto es Vamos a llamarle La inteligencia multiversal Esto es Es como cuando saltan Y saltan Una versión Bien rara Sí Definitivamente Casi que Todas se ha equivocado En la forma En la forma Que genera Cuerpos Ya como es la última Voy a aumentarle Todos los steps Para que nos saque La mejor imagen En su capacidad Voy a generar Dos imágenes Como para ver Si no nos vamos Con ese Sin sabor Sin sabor Me fui como decepcionado Yo creo que Con Meet Journey Nos sorprendíamos Mucho acá Sí Creo que la Vara quedó alta Creo que la Vara quedó alta En el otro Programa Veamos Ah bueno Le coloqué Leonardo Da Vinci Pongámosle Digital Art Ya usted ha dado Ok Ha perdido Sus créditos Es que Ya me va en Colombia Se autorizó El pago De una semana No Definitivamente Nada que hacer No Malas Malas Sí Sí No No me gustó No me gustó Obviamente No estoy diciendo Que el modelo Sea mal O sea Si yo Si yo Hubiera conocido Solo este modelo Wow O sea Realmente Es sorprendente Que solamente Un texto Te entregue Una imagen O sea Eso es Un avance Tecnológico Demasiado grande Hasta el 2021 No teníamos esto Ahora Como ya hemos Probado muchas Claro Si comparamos Los tres modelos Esta se queda corta Sí Se queda corta Pues Muy Muy bueno Pero sí O sea Esta Si se quiere Hacer como tipo Estilo pintura Como algún Artista Creo que Con mucha iteración Dándole el top De iteraciones Que esa Genera cosas Interesantes Y metiendo la tarjeta De crédito Y metiendo la tarjeta De crédito Se genera cosas Pero la otra fue Es que mira Eso es lo que genera Espectacular O sea Realmente cosas Muy Yo saqué una cuenta De Instagram Donde publico imágenes Hechas por esta Por Mid Journey Ahora se las comparto Por ahí Muy bueno O sea Mid Journey Creo que Ganó aquí La batalla Entre las tres Modelos De generación De imágenes Próximo capítulo Fer ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver Una inteligencia artificial Que Hace lo mismo Que las imágenes Pero con otro tipo De datos Con el audio Es decir Uff Le pones un texto De lo que quieres que diga Escoges al personaje ¿Cierto? Porque bueno Ya viene con unos modelos Predefinidos De personajes famosos Y ya te reproduce Un audio Con la voz De esa persona Por ahí Lo único que conozco Es el Auronplay Vamos al voz De Auronplay Diciendo Pues parce O algo así Pues venga Y nada Eso es hoy Juan Muchas gracias Por acompañarme Gracias por vernos Por escucharnos Por pasar un momento De su tarde laboral Que ha terminado hoy Y ver cómo funcionan Estos modelos Así que Nada Me despido gente Los dejo con fe Juan hombre Muchas gracias Por acompañarnos A ustedes también A todos los que estuvieron Acá con nosotros Pues nada Compartan esta transmisión Dale suscribir Dale compartir Y Y recuerden Que ahí están Las otras Partidas He estado jugando Gears of War Con mi amigo La persona que Que nos abandonó En este momento He estado jugando Stray Juego muy chévere De un gato En un futuro Bastante extraño Que de hecho He estado dándole vueltas Porque no sé No sé Qué mensaje Me deja el juego Y he querido analizarlo Pero realmente No sé qué mensaje Me quiera comunicar Si ustedes de pronto Quieren chismosear un poquito Y ayudarme a ver El tema Para analizar el juego Ahí están Jugué Uncharted Que era un pendiente Que tenía en mi vida Estoy jugando World of Warcraft También De hecho Lo voy a transmitir En estos días Eso sí Más de nochito Para contarles Cómo ha sido Mi experiencia Con este juego Y nada De resto Un fuerte abrazo Gracias por acompañarme Y nos vemos Chau chau